Pues ahora si chicos, bienvenidos a otro nuevo CX Play, esta semana tenemos algo más especial, vamos a tirar a juegos de Electronic Arts, ahora que EA se ha asociado con el Game Pass, han hecho ese trato, ese convenio y tenemos muchos, muchos de sus juegos, ya teníamos, pero ahora en PC entra una gran batería de ellos, nuevos, viejos, de todos los tipos, de todos los sabores y uno de ellos que me gustó mucho desde pequeño fue este Command & Conquer Red Alert, que está remasterizado, se ve un poquito mejor que hace 20 años y que me apetecía traer al canal. Si os soy sincero, hace precisamente eso, 20 años que no juego, así que tampoco, perdonadme si no lo hago tan bien como debería ser. A ver qué pasa que el chat me parece como desconectado. Vale, a ver ahora si funciona. Esto, oh, y el chat, el chat me trae por la calle la amargura, eh. Vamos a ver si puedo, ajustes de cuenta, gestor de transmisión. Me trae un poquito por la calle la amargura. Vale, perdonad, ahora, que se había desconectado, no sé por qué. Pues nada, vamos a empezar. No sé si tenéis alguna preferencia entre aliados y soviéticos. Me gustó más en su día el principio de las misiones soviéticas, así que vamos a tirar por el lado comunista, ¿vale? A ver qué tal se nos da el tema. Estas cinemáticas en su día eran la minga, eran la leche, eh. Y ahora fijaros, en tiempo real, o sea, de carne y hueso, las personas, guay. Vamos a pasar esto porque en verdad, para jugar tres misiones, tampoco hace falta verse aquí esto. Vamos directos a la acción de Comer and Conquer Red Alert. A ver si me deja jugar, porque no creas que hay que hacer una historia un poco rara de... ¿Cómo se dice? Vincular tu cuenta EA con el Game Pass, pero a veces funciona, a veces no. Hasta luego, Stalin, en pantalla. ¿Cómo se llevó el gas para trabajar? Lo he dicho, mola, eh, mola como están hechos. Pero, aquí hemos venido a jugar. Hasta luego, esto ya tiene otra pinta, eh. Esto ya se ve de otra manera. Y luego, a ver... Oh, que cambio. Es que... Es que... Oh, que maravilla, eh. Ah, vale. Digo, es que no. Vaya, reventaos, campesinos. Hasta luego. Es que esto no es con el control de AWSD. Esto es con... Con el cursor de toda la vida. Vamos a ver... Porque tú no puedes cruzar, ¿verdad? Amigo. ¿Tienes que repostar? Sí, tiene que repostar. A ver, es tu carilla. Acknowledged. Y este buen hombre nada. Todavía no me deja construir ni hacer ninguna historia. Vale, vamos a ver los otros dos Bien para acá Bien, 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 bien Ahora ya viene la acción Uy, acá hay uno Vamos a sacar la vena comunista mala Uy, espera, 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 aquí hay ¿Más todavía? Uy, qué bien, qué maravilla Vamos, todos con equipos Vale, por aquí no se puede pasar Vamos por aquí ¿Me tengo todavía ahí? Pero matad a este A ver, no me mováis de ahí Uy, qué mal se controla Qué mal se controla Es que no hay un minimapa Con el que... No, antes de nada A ver, los otros Ah, no, mira aquí No, 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 no Espera, vamos a llamar otra vez Ahora ya tienen bombitas Van a arrasar con todos estos Oh, sí, señor Bueno, como toma de contacto Para saber cómo son los controles Son duros, eh Hostia, que está bien hecho, eh Mola, mola Uy, qué malos son los rusos Uy, qué malos La música mola mogollón Bueno, vamos a favor de transmisión Que esta ha sido facilita Esta ha sido simplemente ¿Puedo elegir? Esa ha sido una pequeña toma de contacto Para ver qué tal Después ahora la cosa se complicará un poquito más Yo creo construir Me acuerdo que había que construir Y generar Hacer los generadores esos de energía Y los pelotones Y los barracones Y mil historias A ver si ahora me deja la segunda misión Pero uff, es durete Es que tienes que controlarlo No hay un minimapa Donde puedes tú seleccionar otra vez la base No, 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 no Es toda base del cursor Y moverte con el ratón por ahí Fuá Un poco locura, eh Dejo lo que tarda Esto Vamos, andío Oh Ah, mira Ahora, ahora, ahora Bueno El cambio Uff ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? A ver ¿Esto qué es? Recinto de construcción Hasta luego No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Que me dejen ver A ver ¿Esto qué es? Recinto de construcción Vale Esto es Puesto La mando de vanguardia Central eléctrica Central eléctrica Vamos a hacer una refinería De materiales Mientras nos encendemos Por aquí Uff Uff Que luego También puede Utilizar Sí La K Y tal La refinería Es que aquí no entra Estamos un poco al límite Vamos a hacer una central nuclear Eso que siga por ahí Y los baracones Que es lo más importante Yo creo Que ahora ya Puedo usar Venga, vamos Esto de aquí puedo Hasta luego Lucas Quizá en un mazo Que se ha parado hasta la pantalla Mira que es un juego antiguo No se ha demostralizado Qué pena Vamos a seguir por aquí A ver si me dejan Uff 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 Esperar ahí Que van a ir repuestos Ahora mismo La perrera Y la fiesta de la eléctrica Tenemos que agarrar con una torre lanzallamas O si vienen por debajo Venga Un silo No se que Nada Al tope Venga Venga Seguimos Hasta luego Vale Esperar aquí Esperar aquí Esperar aquí Aunque viene uno Con mala Baga Quiero jurar Que vaya Este Acknowledged Ready and waiting Afermative Vamos a destruir Sus cositas No, 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 no 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 Uy, huy, huy, huy Huir, huy Huir de aquí Estos hagan una pasada Y se hacen daño a esto Hostia A ver que esto está complicado Vamos a ir destruyendo cositas A ver No, 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 no No, no, no Pero, pero ¿Por qué no atacan? ¿Por qué no atacan? ¿Por qué no atacan? ¿Por qué no atacan? De acuerdo Ok Afermative Ready and waiting Afermative Yes, sir Acknowledged Awaiting orders Once Acknowledged Agreed Unidad perdida. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué ha pasado! Que me quedan dos solos. Algo ha pasado por ahí. Unidad listada. Unidad listada. Unidad listada. Unidad listada. Unidad listada. Unidad listada. ¿Sí, señor? Algo ha pasado que me han reventado el ojal. Buenas noches, señor Arloga. Hoy toca un poquito de retro, como estás viendo. Debido a eso de que Electronic Arts está con el Xbox Game Pass en PC, nada mejor que recordar clásicos así y eso que así se ve bien, porque lo recuerdo que se puede ver mucho peor hoy. Se puede ver mucho peor. así que mejor así, que se nota la diferencia. De hecho, sé que si me acerco mucho, mucho, sí que se le ve hasta la carita, eh. Comparado con... esto... ¡Venga, venga! Algo me ha reventado todos mis hombres. Tengo que tener un cuidadín. Bueno, mientras estos están ahí, vamos a ver... Todo esto... Los dos gatares... Los dos gatares... ¡Venga, venga! No, no os vayáis, no os vayáis, no os vayáis, venga, venga. Pero atacar a vosotros, no os quedéis, se quedan parados esperando a que les maten. No entiendo nada, ¿eh? Ya está, ¿no? O hay que matar a ese, espera, 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 no, no, que hay otro. A ver qué hay por aquí, estos que vayan a por la excavadora. Cuidado que os mata. Son muy tontos estos. Cuidado que os da, que os enropea ella, que os enropea ella. ¿Y qué son? Al final el peor enemigo ha sido la máquina este, el camión este que recoge el oro, es increíble. Madre mía, qué pena. Venga, vamos a por otra misióncita, que son de 10 minutos, yo creo que no le da tiempo a otra. Y así ya completamos una media horita larga, 40 minutos de streaming. Jo, me acuerdo de una que había que seguir a un espía ruso, creo que era. Que era increíble, era todo el rato persiguiéndole con un perro. Molaba mogollón. Molaba mogollón. Me parece mentira que este juego pida tanto, ¿no? Se queda como pillado el juego cargando, como... De verdad. Mira que mi ordenador no es pepino, pero joder. Tiene ya un tiempo esto. Vamos, que tengo el Yakuza 3 a puntito de caramelo. Y quiero ponerme con él. Vamos, vamos, vamos. Pues hay muchos juegos clásicos, ¿vale? Mirad el catálogo de EA en PC, porque he visto muchos, algunos os traerán mogollón de recuerdos. Está el Medal of Honor, el clásico, luego el Airborne, que no es tan clásico. El Jade Empire también está, si lo queréis ahora, rejugar de nuevo con el EA Play. Hay mogollón, mogollón, mogollón. No sé si os acordáis, lo que se llamaba Populus, que era como de ser un semidiós o un dios y ibas tú construyendo y los campos y no sé qué, y no sé cuántas. ¿Todo se ha quedado pillado o qué? Así que si tenéis oportunidad o tenéis el recuerdo nostálgico de algún título, oye, pues mirad a eso, a vincular vuestra cuenta EA Access con el Xbox Game Pass Ultimate, porque vais a llevar alguna que otra sorpresa, ¿eh? Mola mogollón. Vale, no sé, Arloga, si estás por ahí, no sé si lo estás viendo, ahora por un casual. Ah, vale, genial. Pues vamos a ver si me deja ahora. ¿Crucemos dedos para jugar la última misión de los soviéticos? Madre mía, y que esto no vuelva a petar. Crucemos dedos, por favor, por favor. Bien, Stalin, ahora se ve a Stalin, bien. Ay, qué sudores, qué mal. Nada, graficazos. Es que, es que, es que, es que, es que, es que sprites. Qué animaciones, qué movimiento de foco, qué ray tracing hay, ¿eh? Madre mía, qué desprendimiento de retina. Esta, esta, esta es la del espía enemigo. Wow, 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 corre, corre, a ver. Esta es la del espía enemigo. Que hay que ir con los perros. Esta, 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 esta mola. Uy, que se controla con esto. Venga, venga, venga. Creo que hay algo que he hecho mal. Hay algo que he hecho mal. Venga, una, uy, de verdad, una filmática. Repete la misión, sí. Hay algo que he hecho mal. Pero no, ir por aquí, que os va a pasar lo mismo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No, no, venga por aquí. No, si todavía tengo que ir. De verdad no puedo tirar. Menos mal. Espera, perrito, espera, espera, espera. Perrito, perrito, muévete, perrito. Perrito, muévete, perrito. Perrito, muévete, perrito. Bueno, acabamos ya con el culo. Tenemos 12 minutos para detener a los perros. Perrito, muévete, muévete. Vale, he perdido al perro, genial. Perrito, muévete. He perdido al perrito. Perrito, muévete. Ahí está, me espía. Perrito, muévete. Perrito, muévete. No sé si habrá algo ahí. Paso. ¿Cómo coño? ¿Qué me ha hecho? ¿Van a empezar? ¿Dónde? 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 Uff, menos mal. Aquí arriba habrá más, ¿no? Necesito gente como el comer. Es que aquí va a haber gente, seguro. No me la quiero jugar. En la casa de Greci va a haber gente. Así que vamos, todos juntos de la mano. Ah, no. Sí, señor. Muy bien. Reportando. En una vez. ¿Y el espía? ¿El espía me ha hecho la 314? Ah, será por aquí arriba. Me ha hecho la 314. ¿Se ha ido por acá? No sé. Bueno, vamos por aquí. He visto aquí un monigote azul. Uff, a más de uno. Se nota la inteligencia artificial tanto de los míos como de los suyos. Una barbaridad, ¿eh? Esas cosas que agradeces en los juegos de hoy. Es que se quedan mirando al infinito para allá. Tanto los suyos como los míos, ¿eh? No creo que tenga que distinción. Si dieras ahí a eso, a ese barrilín... Mira, ahí está. Maldito. Esto es algo. Yo, pues, si sale alguno, prefiero matar esto. Vale, aquí no hay nada. Venga. Uy, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. ¡No! Último intento, ¿eh? Ya porque me pico yo mismo con estas cosas. Continúo en el country. Es que empieza muy mal. Muy mal es muy lento. Ahora ya la cosa pinta mejor. Qué estrés, qué nervios, ¿eh? Es que esta parte... A lo mejor yendo por ahí abajo, por esta parte de aquí... No me mata ninguno. Lo estoy haciendo un poquito mal. Y reconozco que no es de mis mejores jugadas. ¿Verdad? 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 Ya no me han dado... Ningún refuerzo. No me han dado... Atrás me dieron por aquí algún refuerzo que otro. Se ve que lo estoy haciendo mejor y no me ayuda. Dejad alles. Dejad eso sin dar. Ay, madre. ¿Pero queréis masarem? Menos mal. Ah, claro, mírale... Que coge el barquito ese. Por eso no entendía nada. Digo, ¿cómo es posible? Vale, bueno, pues entrar aquí, que yo estoy bien, y lo llevo para acá. Vale, vale, ahora entiendo todo ya. ¿Otra vez se me ha quedado pillado? ¿De verdad se me ha quedado pillado otra vez? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, de repente han matado a todos. No pasa nada, da igual, mejor. Los bugs juegan a mi favor. Los bugs juegan a mi favor, y la vida me había pasado eso. A ver si matando esto, ahora que voy mejor de tiempo, me dan más refuerzos. Es que necesito refuerzos, que ahora vienen muchos. Ah, mira, pues tenemos un mini problema. Ojo, lo llevo a saber antes. Por aquí no habrá más. Vamos, vamos, vamos. Opciones, no, no, no. No quiero tocar nada más. Uf, tres contra tres. Porque si te pones aquí abajo... No, 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 no. Desde aquí abajo, dispararle no vas a poder, ¿no? Quédate quieto ahí. No me da ningún refuerzo más por aquí. Por mi cara bonita. Es que estoy jodido, a este me lo cargo. Este no hay problema. Vale, bien, 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 bien. Iban los granaderos, bien, 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 bien. Como los cuatro, pero no me fío yo de ir los cuatro. Uf, cuatro minutos. Cuatro minutos. Alejaros. Vale. Mira a por todas, chicos. A por todas. A por todas. Está ahí. Está corralado, está corralado, está corralado, está corralado. Está corralado. Está corralado. Bien, bien, bien. Mira, 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 mira. Qué cinemática más bonita. Qué cruel, ¿eh? Qué cruel. Ay, Stalin. Stalin de mis amores. Pues, nada, vamos a darle a continuar por el tema de que se guarde algo o lo que sea. Y nada, con este mapa tan chulo vamos a dejar este streaming. Yo estoy contento porque he jugado la misión que yo precisamente recordaba de pequeño, esta persecución del espía, y me ha molado, la verdad. Y, bueno, pues ya sabéis, chicos, tenéis este juego, Command & Conquer Red Alert, y el primer Command & Conquer también está en el mismo pack. Si sois miembros de Xbox Game Pass Ultimate, si lo vinculáis con el EA Electronic Arts, lo tenéis para jugar igual que hay 40.000 millones de juegos, ¿no? Así que, nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias, Arloga, por esa suscripción al Prime. Te queremos mucho. Y, nada, pues mañana recordad que seguimos con los juegos de EA Electronic Arts. Así que os espero. Seguidnos. Un besito. Y nos vemos mañana. Chao, chao. 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 Chao.